Por Igual Más es la primera red social accesible que busca vincular a las personas con discapacidad, a sus familias, a las instituciones y a todas las personas que de una forma u otra estamos vinculados o interesados en la temática de la inclusión y la discapacidad. La red social funciona, se podría decir, en dos partes. Tiene por un lado lo que son las noticias que subimos nosotros o los mismos usuarios que se registran a través de la comunidad pueden crear notas, subir notas de ellas. Se pueden subir fotos, compartir experiencias, testimonios, que los papás, por ahí de personas con discapacidad, se puedan vincular entre ellos. Lo pensamos desde el diseño de la página, tratando de que sea lo más accesible posible, pero además es con la incorporación de la plataforma InclusSight, que permite que personas con discapacidad visual, que tengan ausencia de los miembros superiores o dificultades en la modulación del habla, puedan acceder a la página y usarla sin problemas en la navegación. Le pedimos, por ejemplo, a algunos amigos ciegos que la prueben. Pudimos ir cambiando algunas partes en la plataforma hasta lograr lo que está hoy, que seguramente se va a poder mejorar. Hemos creado un club de amigos, que es el Club de Amigos de Oro y el Club de Amigos de Fierro. El Club de Amigos de Oro son las empresas que nos puedan querer ayudar a poder sostener los proyectos que tenemos desde la fundación. Y el Club de Amigos de Fierro son todos aquellos que se quieran unir, o con trabajos voluntarios, o con el aporte de 20 pesos mensuales o lo que puedan, o sumando a otros, que es la idea también. Es animarse, invertir, invertir en sueños, invertir en lo que creemos que pueda ayudar a la sociedad. Y es salir de uno mismo, ¿no? O sea, por ahí uno se queda encerrado en los problemas que uno puede tener y eso, y es mirar lo que le pasa al otro y animarse a sumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!